Lo que tiró... Una excusa. Sí, que puede ser cierto, pero lo de Brocal con respecto a lo de Joca, tenemos que esperar hasta el lunes. Es verdad, es verdad. Pero ¿cuáles eran las noticias que él tiene para nosotros? Y bueno, siempre son muy polémicas. Y acertadas también. Tiene de todo, tiene un poco de todo. Es un combo interesante. Yo lo que de verdad lo veo es un heroico, ¿no? Debe haber dormido tres horas, cuatro horas. No, no, es más, se está desperezando en este momento, desperezándose en este momento, es increíble. De Monte Longo llega, papá. ¡Vámonos los candones! ¡Opa! ¡Monte, monte! ¡Qué rico ahí, el candón! ¡Feliz carnaval para todos! Alonca y madera, ya a las dos de la mañana salimos. ¡Qué lindo que estaba ahí! ¿Sabés lo que es un piano ahí? Claro, tocas con unos monstruos, que son unos monstruos ellos. Ahí me ponen en medio para no jorobar a nadie. Ahí voy. ¡Re tranque ahí! Una vez que en una casi los hago caer a todos, cuando hacen eso que van para adelante y para atrás, es difícil de saber tocando, y hacen pim, 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 y van para acá, y van para allá. Antes era derechongo, iba todo derechito. Bueno, ¿cómo están, chiquilines? ¿Todo bien? Buen día para Tuti. Buen día para todos, niñas, niños. Vamos a las noticias. Diego Alonso dio su primera lista con 24 futbolistas y 7 nuevos. ¡Vamos arriba! ¡Uruguay, nomás! ¡Las de ayer y las de hoy! ¡Las de ayer y las de hoy! Hay como 7 caras nuevas, ¿eh? ¡Vamos arriba! El diente de López está también. Que lo pedía la gente, lo pedía la gente, la gente lo pedía. Tensión y cruce por la LUC. Advierten campaña sucia. ¿Qué pasó? ¡Qué raro! Oficialismo denuncia mentiras. La oposición dice que están sacados, se dan entre ellos. Los cruces se produjeron luego de que una balconera rosa del Sí fuera colgada en un centro educativo en Yung. En Yung, que es donde hacen los mejores lentes. En Yung. ¡Ah! Y por otro lado, se denunció que un jerarca de la Intendencia de Rocha usó un aviso institucional de una competición de natación para promover el no. En la competición de natación. Una cosa tremenda. Esto ya se ha convertido como un referéndum que va a pasar, que va a decir sí al gobierno, como una evaluación al gobierno. Sí al gobierno, no al gobierno. Una cosa así. Y más que ellos son los que promueven todo esto. Porque cuando discuten, no discuten bien los puntos de las cosas, discuten otras cosas. Entonces la gente también la contagia de ahí. Al final la gente termina votando algo que no sabe bien. ¿Ustedes saben bien los 136 artículos que se votan? ¿Todos? Bien, Guise. El único. ¿135 son? Pero el Guise le puso nomás. Comité de Emergencia de Sarandí del Chí levantó medidas contra el coronavirus porque no hay voluntad de la población. ¿Cómo? ¿Qué? Hicieron un comunicado en donde decían todas las nuevas medidas para el coronavirus, ¿no? Entonces, después sacaron otro comunicado que dice, a pesar del informado, se levantan las medidas establecidas con anterioridad debido a que no hay voluntad por parte de la población. Así establece un comunicado que emitió este jueves el Comité de Emergencia Local de Sarandí del Chí en Durazno, que agrega que queda a responsabilidad de cada persona cumplir con las medidas sanitarias. Pusieron medidas, nadie las cumplió y después sacaron un comunicado que dice, bueno, hagan lo que quieran. Claro, se pidieron. Hagan lo que ustedes quieran, si ya que no lo hicieron. No lo puedo entender. Si pones una medida, pones una medida, oye. ¿Cuáles son los nombres de bebés más populares del 2021 en Uruguay? ¿En Uruguay? El nombre más popular del 2021 es... Pará, ¿21? ¿22? ¿22? No, no, del año pasado. Ah, perfecto. Anual. ¿Cuál es? Para Nena Pandemian. De Nena. Para Nena Pandemian. De Nena Pandemian. Santino. De Nena Santino. No, de Nena. De Nena, de Nena. De Nena, María. Sí, señor. Punto para Lucía. María. María. El clásico. ¿Estando María? Sí. Seguido por otros tradicionales como Juan, Benjamín e Isabela. Qué lindo. Para mí el nombre de galletita brasilera, Isabela. Por otra parte, el fútbol también fue una inspiración. Hubo 159 pequeños con el nombre Naitan. ¿En serio? Sí, sí. Está. Según el juicio ahora le cambio, le pongo Juan Carlos. Seguido por Lionel, que es el maquillador nuestro. Claro. Está Edinson. Ah, pila. Neymar. Imagínate, le ponés Neymar de nombre. No, no. Georgian. Y uno llamado Zidane. También le pusieron. Pero es el apreciado. No, al nene le pusieron Zidane. Pero por eso, pero es el apreciado. ¿Qué es? Zidane Gómez. Zidane. ¿Por qué hacen esas cosas? ¿Qué es ese Zidane? ¿Qué es ese Zidane? ¿Qué es ese Zidane? ¿Qué es Pablo? No lo puedo creer. No, si no me tiene un chiste el Pablo hoy, no meto uno, pero... También hay Rianas. Kendall. ¿Riana? Riana. Kendall. Kendall, a tomar la leche y vamos, Kendall. Kendall. Dua Lipa. Está Tyler, Elvis, Adele, Shakira, Marley y Britney. Ay, no, ¿por qué? Britney. Imaginate. Porque además acá no le dicen Britney, ya deben decirme la madre, Britney, la Britney. Es que las personas para elegir el nombre siempre toman un referente, no sé si a ustedes les ha pasado. Tomás un referente. ¿Y no hay niños Montelongo? Justamente, el informe dice que hay 10 niños a los que le pusieron Montelongo. Sí, seguro. 6 niñas y 6 niñas Montelongas. Montelonga. No, no son todos míos, no, no son todos míos. Asumo 3, 4, 3, 4, te asumo. 3, 4, te asumo. Después te hago el ABN y veo. Y este... Es más, hay médicos que recomiendan que si son varones le pongan Montelongo por determinadas virtudes que ya se ven al lado. No, no sea ganso. Bueno. Muchas veces se han confundido con el cordón umbilical. Ay, no sea... Sí, seguro. Y lo quieren cortar. No, ay, porfa. Ay, Montelongo. Por favor. Ha pasado, ha pasado. Ay, qué horror. Hay niños que tienen solo cordón umbilical. No tienen... No tienen... ¿Qué dice? No tienen manguera. Insólito. Insólito. ¿Qué le pasó? La policía intentó detener a los Reyes Magos. Ay, no te lo puedo creer. No podés detener a los Reyes Magos. ¿Qué pasó? Por favor. Botonazo. ¿Cómo vas a detener a los Reyes Magos? Vigilante. Me estorga espadio negro, Baltasar. Me va a saltar. ¿Vos sabés que yo tenía un amigo negro? ¿Cómo tenía un amigo? Un amigo afrodescendiente. Como le quieran llamar. No, no. Para no ofender. ¿Viste? Un amigo moreno. Y siempre luchador por los derechos. Todos. Papá, un día nos hicieron hacer de Reyes Magos. Y él se negó a ser de, ¿cómo es? De Baltasar. Quiso ser Gaspar. ¿Por qué? Porque no se negó a ser de Baltasar. Y tuvieron que pintar a otro de Baltasar. Todo ocurrió en plena peatonal Córdoba. Cuando los transeúntes vieron a un grupo de seis policías que acercaron hasta los tres hombres con vestimentas. Se acercaron hasta los hombres con vestimentas típicas de Reyes y comenzaron a revisar los paquetes que tenían. En toda la peatonal ahí revisando a los Reyes, pobre. A pedirle que apoyase la mano contra la vidria de un comercio. ¿Cómo? Vos imaginate los niños que andaban en la vuelta. Es horrible. Imaginate. Mamá, ¿qué le están haciendo a los Reyes? Mamá, no, no, tranquilo. Contra la cosa lo pusieron los Reyes. Melchor le decía, vos, soy Melchor, soy Melchor. Y el milico le decía, sí, yo soy Batman. Da, 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 ponete contra la cosa. No. Qué horrible. Habían sido acusados por una joven de abrirle la mochila con intenciones de robarle. Y según explicó uno de los Reyes Magos, entre las cámaras que lo filmaban, dijo, el Rey Mago dijo, ella traía la mochila atrás y con el cierre abierto, disponible para que cualquiera le sacara algo. No, no, no. Melchor dijo, uno no es de fierro. Qué chanta. No me torié. No me torié. No me torié. Tenés el coso abierto. No, tranquilo. Y con la mochila atrás, ¿qué querés que haga? No voy a meter la mano. Cualquiera lo haría, ¿o no? Claro, avísame que tenés el boliche abierto. Este, bueno. Así que los Reyes Magos le rastrillaron la mochila a la tipa, ¿entendés? ¡No! Espantoso, muy mal gusto. Es como que Papá Noel te manguee una chapa, no te lo esperás, ¿o no? Sí, seguro. Es como que Gandhi se agarra piñazo con uno, no te lo esperás. ¿Entendés lo que te digo? Es como, yo qué sé, que el coyote le gane el correcamino. Nunca le gane el correcamino. Es como que el guille te haga foco. Yo qué sé, son cosas que uno no espera. No puedo creer. ¿Entendés? Es ahí, mijo, mirá. Ahí hay una ruedita que hay. La hacés así. Porque las muñecas no solo hay que usarla para decir las cosas. No, ¿eh? Bueno. No, porque está ejercitado. Lo que le falta es determinación. Rompe el enorme falo de estatua erótica instalada para atraer a turistas en Perú. ¿Qué? ¿Cómo atraen turistas así en Perú? ¿Pero qué es una estatua de un tipo sancocho así? ¿Qué es? ¿Eh? Es sancocho. Sí, seguro. Sancocho. Sancocho como pendorcho, pero es sancocho. Claro, pero pasa, pasa por algo más delicado. ¿Pero quién va a elegir ir ahí de vacaciones a sacar una foto? Para ver una estatua. Te puedo asegurar que... ¿Eh? Quiero foto, quiero foto. Te puedo asegurar que hay. Qué raro. Sí. El enorme falo de la llamativa estatua instalada recientemente en la entrada del pueblo peruano de Moche. ¿Te acordás que tuvimos un Moche? ¿Tuvimos con los nietos? Claro. ¿Con quién estuvimos? ¿Con los nietos? Con los nietos. Con los nietos. Y hicimos un karaoke después, que nos quedamos contigo. Yo hicimos un karaoke. De eso no me acuerdo. Se ve que ya estaban pedos yo. ¿Y ya estaba la estatua? Cuando estuvieron, ¿estaba la estatua? Sí, Coco pasó abrazado de la estatua porque dice que le daba energía. Claro, ese mal. Energéticamente. Le ponemos que salir para los recitales de Coco, vamos a tocar. No podía. Vos sabés que quedé como... Te emocionaste. Quedé como pegado, sí. Bueno, el falo amaneció el 4 de enero roto por vándalos. El alcalde de la localidad de Moche, Arturo Fernández, que además es ginecólogo, no sé qué tiene que ver, acusó del ataque a sus detractores políticos. ¿Viste cuando dicen acá, ah, no, los contenedores los rompen? Es lo mismo. Ahí le rompieron el falo por problemas políticos. No te puedo creer. ¿Tienes foto del de...? Del... No, no, no tengo. No me gusta pasar esas cosas en tele. Pero... Son las 11 de la mañana, Cata. Te pido que... Y este... Trae la noticia y después... No, es insólito. Sí, pero tengo que ver con ciertos perfiles, ¿no? Claro. Este... Acá estuvieron por hacer una estatua igual. No sé si vos te recordás. ¿Recuerdas qué? Estuvieron por hacer una estatua igual. Y está la del monumento al ejército en General Flores y propio. Es un... ¿Viste que es un pendorcho para arriba? Sí, no, no. ¿Qué dices? Una creatividad de los que hicieron esa cosa. No, no. Lo que más me gusta son las fuentes. Donde hay fuentes. Ah, eso sí. Están todas secas. Sí, están secas. Por la sequía. Y cada plaza... Ah, qué increíble. Por la sequía. ¿Para qué? Por la sequía. Los angelitos también que hacían pichitas ¿Verdás? Ahí en la plaza. Era precioso. Un montón. Nada, las plazas pichitas hacen y están estreñidos para peor no hacen caca. Ay, qué triste. Sí, seguro. Iban a hacer la estatua acá y al final se echó para atrás el proyecto. Me habían llamado como modelo y este... Claro, se les iba el presupuesto. Se les iba el presupuesto. Era como delante de la arena. Costaba 40 y terminaba costando... 120. Si el modelo era yo, 120, 120. Y ya avisaron que la estatua esta en Perú que la estatua la van a reparar. Tranquilos. ¿Eh? Ah. Que la estatua... Pero yo la estoy mirando. Está... Yo la estoy mirando y está reparada ya. Ah, qué vicio el tuyo. Qué vicio el tuyo también. No, no. No, pero a mí me la mandaron porque la gente es seria. Tenemos compañeros que son serios y buscaron la información. Ay, pata, mostrála. La vista de acá. ¿La puedo mostrar? Sí, mostrar. Sí, sí. Después de la pausa. No, mostrar. Igual yo me voy de mañana. No, después de la pausa. Ok. ¡No! Para mí es una foto de ahora porque la veo repuesta. Sí, sí, reparada. Sí. Todavía no saben si la van a reparar reconstruyéndola con cerámica o dándole viagra al asazo. Está, ahí está. Muy bien. Esto es un programa serio que hace... Sí, señor. Mirá, se hace eco de la información. Ya la estamos viendo. No, no puedo creer esto que estoy viendo. Eso es. Ah, el tipo tiene, el indio tiene el sable en mano. Bueno. Señoras y señores, hoy Martín Angiolini, director de la Gran Burgas Saltante Compatente, no viene. Está un poquito refriado. Pero vamos a hacer la cantada con el Balvis, que ya lo voy a buscar y ya vengo. Ven ahí, va. Está durmiendo también. Todos los músicos son así, se despertan a cualquier hora. Todos se duermen, no se puede creer.